Es un desastre lo que hay ahora mismo en el mundo Hay una pérdida de esencia de voz de Dios Lo que hay a voz de hombre es comprada Alma mía, alaba a Dios Casi el 70 al 80% de las iglesias en este país No predican el mensaje para no ofender a nadie Porque están tan comprometidos Con la grandeza y la fama Que no se quieren ver sin nadie Yo prefiero quedarme con dos miembros Y con Jehová al lado mío Jehová al lado mío Si Jehová está al lado mío El hecho de que yo no tenga 10 mil personas No significa que no esté prosperando en el ministerio Noé se salvó a él y su familia Y obedeció a Dios Y fue exitoso en su vida